Estás hablando. Acua Prados, amigos. Acua Prados, tan limpia y pura como un cristal. Ustedes, visítenlos, visítenlos ahorita. En su Instagram con QAQUA-PRADOS. Yo los voy a visitar mañana en Galerías Prados del Este para llenar mis botellones tan limpia y pura como un cristal. Mujer, ¿te reíste? Me reí. Me reí muchísimo, por Dios. Qué divertida. ¿Tu vecina qué le ha pasado esta mañana? Ella le da a veces, conchale. Conchale, mingo, porque me reí muchísimo. Me reí muchísimo lo que contaste, pero... Pero eso es noticia, mujer. Es noticia. Es noticia. Lo que quería comentarte es que ella se queda... Bueno, no creo que Elon Musk, no creo que Elon Musk quiera comprar acciones de Cantebé, pese a que, bueno, este señor tiene dinero suficiente como para comprar, no digo, Cantebé. Y voy a arrancar precisamente con Elon Musk, que suspende temporalmente la compra de Twitter y la acción se hunde rápidamente en Wall Street. Ay, para. Acaba de hacer el anuncio. Sí, pero... Bueno, es que ayer... No, suspende de manera... Bueno... Y él votaron bastante personal de Twitter. Bueno, yo creo que él está como limpiando, pero suspendió de manera provisional la compra de Twitter a la espera de detalles sobre la proporción de cuentas falsas en la red social. Abro comillas, el acuerdo sobre Twitter queda en suspenso de manera temporal. Eso es todo lo que sabemos. Sin embargo, la acción tras este mensaje retrocede un 20% en los intercambios electrónicos previos a la apertura de la bolsa de Wall Street, que por eso me reía tanto, Wall Street Caracas. Wall Street Caracas. Wall Street Caracas. Y eso ayer fue noticia a la par de lo de la extradición de la enfermera de Chávez. Exacto. Esas son dos... Hay varias cosas, porque también estaba lo de la Unión Europea. Oye, sí. Tenemos, tenemos... Hay suficiente material para hoy, pero para tratar un poco este tema que te comentaba tu vecina, que como te digo, me hiciste reír muchísimo con eso de Wall Street Caracas, y que va a sacar la platica debajo del colchón. Porque, Mingo, es que aquí alguna vez... ¿Tú recuerdas la electricidad de Caracas? Y lo tengo que comentar. La electricidad de Caracas tenía acciones. Y la gente compraba acciones de la electricidad de Caracas. Es un gran ejemplo lo que estás poniendo. Y la empresa después, además de que tenía que demostrar para entrar a la bolsa de valores, tú tienes que demostrar tu manual de buenas prácticas, tienes que tener todo muy claro, salían las acciones al mercado, la gente normal, común y corriente, que de repente que tenía un dinerito compraba las acciones, y al final entregaban dividendos. Sí, claro. Y tú o tenías tus dividendos que te los depositaban, o vendías acciones cuando estaban en alza y de repente hasta un carro podías comprarte. Esas son prácticas sanas, ¿no? Aquí tú sabes lo que ha venido pasando desde que estamos en manos de este régimen. Sin embargo, ayer fue noticia que las acciones clase D de Can TV aumentaron 19% luego del anuncio de Nicolás Maduro. Recuerda que él dijo que van a ofertar unas acciones entre el 5 y el 10%. Hay gente que dice que es el reconocimiento del fracaso de la política económica. Las empresas de servicios públicos no sirven, pero ellos no tienen dinero. Y esta es la manera como van a tratar de recaudar un poquito de fondos para ver si ponen en marcha estas empresas. Pero tienen dinero para otras cosas, ¿no? ¿Qué sabes tú? Cuéntanos. Tienen dinero como para ir organizando conciertos en el poliedro. Bueno, claro. Traer artistas. Tienen dinero para otras cosas. Las prioridades de ellos son diferentes a nosotros que somos comunes y mortales, pues, venezolanos normales, normalitos, pues, de todos los días. Diario. Sí. Ahorita estaba tratando de acordarme el nombre de este ejemplo que estabas poniendo en la electricidad. Además de la electricidad también había otras empresas. Yo recuerdo incluso que había un programa que la gente lo seguía mucho. Este, ahorita se me fue el nombre. El de la bolsa. El señor Cerrada la Rueda. Cerrada la Rueda. Él terminaba. Que ahora hay gente que se copia y dice Cerrada la Rueda y que no. Claro, claro. Que toda la tarde decía cómo habían cerrado las acciones, cómo se habían movido el mercado bursátil. Seguramente nuestros amigos del chat, que nos ayudan muchísimo, van a recordar el nombre. Yo estaba en el noticiario de Radio Capital, Adolfo le daba el pase a... Sí, yo... No me acuerdo. Bueno, a lo mejor no me acordamos, pero... Era hijo de Magdalena Sánchez, creo. Edgar J. Sánchez. Edgar J. Sánchez. Muy bien. Ahorita acordándome lo vas a... Porque era hijo de Magdalena Sánchez. Pero... A mí a lo mejor no sabía ese dato. Pero bueno, lo que quería... Un poco para cerrar esta parte del Maduro, la bolsa, todo esto. Esto lo están viendo el presidente, por ejemplo, de la Bolsa de Valores de Caracas, Gustavo Pulido, comentaba que esto es parte de una especie de sacrificio ideológico que hace Nicolás Maduro en aras de, bueno, para lograr ciertas metas y lograr ese viraje económico que le está proponiendo. Pero ¿quién puede comprar, Susana, una acción de Corpo ELEC? Son empresas que siguen en manos del Estado y que es un Estado sancionado, que es lo otro que también es importante. Y comentan algunos analistas, estas empresas continúan, que también te lo dijo tu vecina, estas empresas continúan en manos de... La mayoría de accionarios va a estar en manos de Nicolás Maduro. Pero un poco ya para cerrar este tema, es recordar cómo entre 2000, en el año 2000 y 2015, según la investigación conjunta de CEDICE, la Universidad Católica y la Universidad Monte Ávila, hubo aproximadamente por parte del régimen 113 adquisiciones forzadas. Sin embargo, los conteos extraoficiales ubicaban en cerca de 5.500 las empresas expropiadas hasta 2019, según reportaba esta investigación. Acuérdate que para Chávez se expropiaba por interés social o utilidad pública. Pero ahora Maduro va a reprivatizar. Bueno, algunas cositas, sí. De hecho, se prevé Pequibén, por ejemplo, Móvilnet, por ejemplo. Claro. Ya, bueno, Cantebé. Ya existen acciones de Cantebé en el mercado de valores. Vamos a ver, vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver cómo se mueve, pero fíjate, reaccionó al mercado y ya ayer Cantebé cerró al alza. Otros, ahorita que comentaba lo de las sanciones, que hay gente que está diciendo, bueno, esta medida hay que ver cómo se mueve, pero las sanciones pudieran de pronto torpedear esta salida en la bolsa, son los parlamentarios demócratas que solicitaron al presidente Joe Biden que levante las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. 18, contando a Alexandria Ocasio-Cortez, quienes solicitaron a Joe Biden, que bueno, que ya listo. A Ishanomar también. ¿Quién? A Ishanomar. Ajá. Sí. Bueno, pero eso, están solicitando y escribieron una carta, y están pidiendo que ya listo, ya están dando resultados tangibles, lo que califica como un nuevo enfoque hacia Venezuela. Lo que también ayer fue noticia, Mingo, ayer. ¿Vas a hablar de la enfermera? Bueno, la enfermera, la enfermera de Hugo Chávez, ya hoy debería estar en Estados Unidos, porque supuestamente ya hoy se, supuestamente no está citada ya un tribunal en Miami. ¿Y dónde está el oro? El oro está o en las Islas Granadinas, en San Vicen y las Islas Granadinas, pero también acuérdate que ella tiene el Liechtenstein, que nos enteramos. Sí, señorita. ¿Cuántos lingotes de oro había? No, no, no. Ella invirtió su fortuna, invirtió lo que... Lo robado. Lo que expolió, lo invirtió en lingotes de oro. ¿Y dónde está el esposo? El esposo. El esposo, claro, pero el esposo sigue libre. El esposo, si bien el esposo está investigado, el esposo sigue libre. Hoy ella debería comparecer ante un juez de Florida, bajo cargos de lavado de dinero y soborno por miles de millones de dólares. No se salvó, no se salvó la tesorera de... De hecho, en el ABC de España está todo muy bien descrito sobre cómo la Audiencia Nacional Española dio luz verde para esta extradición en noviembre y, bueno, se concreta el día de ayer para que ya hoy ella comparezca ante el Tribunal de Estados Unidos. ¿Qué otra cosa te iba a comentar? Bueno, aquí es de la Unión Europea. Ah, claro. Ese escenario llama mucho la atención a los políticos, ¿no? A los políticos de aquí. Sí, Mingo, ayer, bueno, todas las declaraciones, todas las participaciones coparon los portales de noticias. Por ahí tú pasaste un video muy interesante que vamos a compartir. ¿Ah, sí? Aunque sea un poquito. Tú lo pasaste, claro, si es largo, son como dos minutos. Dos minutos y pico. La mayoría de los que participaron en este Parlamento lo hicieron vía Zoom, salvo el señor... ¿Ecarri? Ecarri, exacto, el del lápiz, que estuvo presente. Yo no sé si Katherine nos puede ayudar y ponernos un extracto de su participación. Tenemos el placer de que se conozca todo el señor presencialmente, el señor Antonio Ecarri, líder del partido Alianza del Lápiz, que fue candidato a la alcaldía de Caracas, quedó en segundo lugar. Nosotros queremos ser escuchados, pero es que hay un país que está totalmente diferente ya. Ese nuevo país y ese nuevo venezolano al que les he venido explicando, es un venezolano que ya no depende del Estado. El Estado venezolano se ha venido desarticulando. Cuenta con un rechazo el gobierno de Maduro inmenso, pero también el estatus quo opositor pues también cuenta con un rechazo enorme, que ya no es el mismo venezolano ni del 2010, ni del 2014, ni del 2018. Listo, ¿qué tal? Entonces, bueno, claro, los demás intervinieron. Vía Zoom. Sin embargo, quiero traernos... Gerardo Blay intervino. Todos. Guaidó intervino. Guaidó, Capriles, María Corina, aquí... Leopoldo López. Leopoldo López. Guaidó y Enrique Capriles, bueno, fueron los que más diferenciaron sus posturas, están completamente... son antípodas, pues, en sus posiciones. Pero yo voy a destacar la frase de Nick Merevan, que dijo, no somos capaces de reunirnos en Caracas, sino en el Parlamento Europeo. Bueno, él es del movimiento Mover. Él tiene un movimiento que se llama Mover. Mover. Ajá. Un movimiento que se llama Mover. Sí, él es el de Mover. Ok. Pero bueno, la intención era un poco fijar la posición en esta sesión de la Eurocámara para analizar incluso el informe de la misión de la Unión Europea sobre las elecciones regionales del 21 de noviembre de 2021. Guaidó defendió las sanciones. María Corina insistió en que el régimen... No hay salida electoral con el régimen. Enrique Capriles le dijo a Guaidó que, bueno, que no hay que estar pendiente de... Bueno, estuvieron... Hubo, hubo, de verdad que... Un fricacé allí. Sí, sí, sí. Y, bueno, y Gerardo Blay, que era el que trataba como de... El que tiene la postura de que lo importante aquí es... Él es el que sigue apostando por la negociación en México. Él quiere, él sigue apostando por la negociación en México. ¿Sabes qué? ¿Cuánto ganan los políticos venezolanos? ¿Sabes qué? Hay una cuestión que nosotros venimos arrastrando desde hace muchos años. Que no caemos en cuenta, ni tenemos la conciencia verdadera de que todas esas personas que están en la palestra política, el dinero se lo pagamos nosotros. A Maduro nosotros le pagamos el sueldo. A Guaidó le pagamos el sueldo. El interinato, porque, ah, no, eso sale de circo, eso sale de monómero, eso sale de... ¿Y de quién es eso? Hay una cosa que se llama la cosa pública, que es el dinero de todo el país, de todos los venezolanos. Están puestos allí por nosotros para administrarlo. De siempre, pues, ¿no? Desde Gómez, desde antes, de toda la vida. Ahí está la cosa pública. Pero ellos son empleados de nosotros. Entonces, rinden cuentas y nosotros caemos en cuenta de que ellos son empleados nuestros y le pagamos el sueldo. No, bueno, pero un sueldo que me imagino pudiera mejorar, Mingo, porque el secretario general de Lopet, que ayer tú lo comentabas, dijo que Venezuela para finales de este año va a producir dos millones de barriles. Entonces, bueno, Venezuela, sí, un repunte económico que no, no sé qué está pasando, pero ayer el tipo de cambio también cerró el dólar paralelo. ¿Sigue? Sigue, sí, 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 sí. ¿Cinco y pico? Cinco y, ajá, cinco y dale, de cinco y un poquito más. Pero, Mingo, se acabó la visita. ¡Oh, un chale marido! Pero, pero deberíamos, ¿sabes qué? Vamos a cerrar con... Tú no comentaste lo de Miguel Cabrera. Miguel Cabrera sigue bateando, pues, sigue pegando hits. Y ayer pegó el doble, el Tubey, como decimos nosotros aquí, 601. ¡Qué bien! No, 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 601 no. El doble, el doble de... ¿Cuánto fue Katerin? ¿Cuántos dobles lleva? Porque igualó a Barry Bonds. Que, bueno, wow, una figura... ¡Qué bien, Mingo! 601 dice que va a tener, sí. Entonces, ¡guau! ¡Qué bien, Mingo! Bueno, ¿y qué tal si cerramos con un poquito de música? Magnífico, porque nuestra amiga Cristina Aguilera nos mandó su más reciente trabajo. Es un video que es interesante verla a ella cantando rancheras. Ella tiene tremenda voz. Tiene un voz de ron. Bueno, canta rancheras en este, se llama La Reina. Pero lo curioso del video es que hay un poco de venezolanos allí, acompañándola. Sí, sí, sí. La canción fue escrita por Servando Primera y el dúo San Luis. Sí, aparecen en el video. Pero aparecen otros venezolanos incluso en la producción del video. Sí. Sí. Vamos a verlo, un poquito, aunque sea. Dicen por ahí que el tiempo lo cura todo. Dicen que también con el alcohol se ha olvidado todo. Pero dudo que tú puedas conseguir de algún modo olvidar mis besos y así los besos. Valen más que el dolor. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Listo. El día que tú te fuiste. Y lloré, y lloré. Nosotros vamos a estar conversando en la próxima parte con nuestro ilustre amigo José Rafael Herrera. Eso será en momentos. Enseguida regresamos por todos los medios. El día que tú te fuiste. Listo. Listo.